El doctor Elkin Sánchez, gerente encargado del hospital Jorge Cristo Sayun, hizo un recorrido por este centro de salud en el sitio de La Parada. Aquí lo tenemos en Metronoticias, hablándonos del balance de esta actividad. Sorprendido con la cantidad de atenciones que se están haciendo y me sorprende también la cantidad de personas que acuden a este centro. Es de recalcar que esto no lo hubiéramos podido hacer nosotros solos. Importantísima la cooperación de la Cruz Roja Internacional, de los cascos blancos y de todas las entidades que están apoyando este trabajo que se está haciendo mancomunadamente con estos hospitales de Cristo Sayun. Y la verdad que los proyectos que escuché, que se están gestando y que tienen la Cruz Roja pendientes por ejecutar también aquí en la zona de La Parada para toda la comunidad de la frontera, son bastante importantes y están pensando en grande, la verdad. Y es una oportunidad para que la gente que está pendiente de la atención sepa que el hospital, la S, hospital de los requisitos Sayun, está asumiendo una gran responsabilidad. Ya tiene una carga grande acumulada, estábamos saturados, estábamos a punto del colapso y en buena hora llegó esta ayuda internacional que tanto bien nos ha hecho a nosotros y a la comunidad en general. Doctor, tienen ustedes ahí un déficit prácticamente de 200 millones de pesos con la atención a la gente venezolana. ¿Se piensa de pronto más adelante poder cobrar esta deuda? Sí, incluso puede ser más. Lógicamente que es un compromiso del Gobierno Nacional, aparte de que era un deber de nosotros como entidad de salud del Estado atender a estas personas. Lógicamente que las puertas siguen abiertas y que la atención se ha prestado de la manera oportuna y necesaria como nosotros teníamos que haberlo hecho. Y sí, las cosas que están pendientes por hacer y las cuentas que están pendientes por cobrar siguen vigentes, lógicamente que todo tiene su trámite y el compromiso del Gobierno Nacional es apoyarnos en que todo lo que hemos invertido en recursos humanos y en recursos materiales se nos va a reconocer. Gracias.